El Gobierno saca adelante las medidas anticrisis con un amplio respaldo. PP, Vox y Ciudadanos se han abstenido. Un decreto ley que ha sido defendido en el Congreso de los Diputados por el presidente Pedro Sánchez. 35, no 7 abstenciones, 164 en consecuencia queda convalidado el Real Decreto Ley. El Congreso saca adelante el Real Decreto Ley relativo al último paquete de medidas económicas para paliar la crisis derivada de la guerra en Ucrania. Este decreto ley ha sido defendido en la Cámara Baja por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Creo, señorías, que lo esencial es acertar en el rumbo a seguir, volcarse en lo que importa y lo que importa es proteger a la mayoría social de nuestro país. El paquete de medidas anticrisis incluye una serie de prórrogas de rebajas fiscales en el área energética, ayudas directas a familias vulnerables y la eliminación del IVA en determinados alimentos. El decreto suprime el IVA del 4% en los alimentos básicos y reduce del 10 al 5% el mismo impuesto en el aceite y la pasta. Además elimina la bonificación generalizada a los carburantes, que pasa a beneficiar solo a conductores profesionales y aprueba ayudas de 950 millones de euros a la industria gasintensiva. A su vez, el paquete contempla un cheque de 200 euros a familias de renta baja. Por otra parte, el Congreso ha convalidado otro decreto ley que reordena los incentivos a la contratación, introduce nuevas bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social e incluye una nueva prestación de desempleo para los empleados del sector cultural. ¡Gracias!